Para quitarse de encima, ahí a ver, que asistencia, que bien está moviendo la peña al balón, el lanzamiento de tres, son cuatro de ventaja, ahí está Ferran Basas, Ferran Basas a la esquina, el lanzamiento de tres, que va para adentro, y casi, casi, casi la peña, con el... La esquina, Brociansky, ahí lo tenemos. En la esquina, Brociansky, ahí... O Rudi, a los 45 grados. Brociansky no se corta, con un cristal. La última bola de este cuarto es para Dmitrijevic. Busca en la esquina, perfecto el pase, Brociansky de tres, y adentro sobre la bocina, 33-18, les han bailado. A punto, ¿eh? A punto, a punto de despegar los dos pies del suelo. Dmitrijevic para Brociansky en la esquina, de tres, triple. Dmitrijevic para, ante Tomic. Tomic estaba defendido por Fittipaldo, ha leído bien ahí la situación de Brociansky, que estaba completamente solo. Brociansky jugando de cinco, pero con esa capacidad de hacer esto. Triple. Dmitrijevic, jugando con Brociansky, también puede lanzar tres para el ex. Muy eficaz en ese tipo de acciones, primeros puntos del jugador italiano. De tres, Brociansky. Granada, muchos años, que lo hacía en el poste bajo, espectacular. Bueno, Vladi Brociansky, que vuelve a anotar de tres. 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 Vladi Brociansky, que vuelve a anotar de tres.